Hola usuarios del Youtube Vamos a la siguiente parte de la entrega de Star Wars Jedi Academy Bueno Tengo un poquito de sueño Tengo que ir muy tarde jugando Ahí subiré un video De que me quedé jugando Con los Star Wars Es muy rápido Vamos Vamos Pfff Vamos Ok Así que voy a ir No 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 Ya Activa la balanca Ah Ah No 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 That No y mi bravo ahí sí y y y y y y y Venga, venga Venga, venga, venga Venga Un poco de pena Ahora tengo que volver Volver, volver, volver Utiliza las torretas de láser que se puede decir a la nave Y ver a los que se... ¿Ah? No, mal, mal, mal Mal, mal, mal Mal, 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 mal Lo renové ahí ¡Volvimos! Bueno Acá no servirá mucho mucho El troco mental Así que Si llegan hasta acá y tienen el troco mental Pueden pasarla De manera más amena Ahí está, más o menos Me preguntarán por qué no los mato Destracción Atáquen Aquí tengo esos de mi lado Los puedo matar más tranquilo y no me dañarán Ahí está, vamos a recargan un poco Listo, muy bien, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Vamos Ya Ahí está, ahí está la nave Aquí no hay nada Ya ves, no No, no, era una habitación trampa Quizás Bueno Ahí está, ahí hay otro Mal, 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 mal Vamos, 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 vamos ¿Está, ahí está No, 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 me dañen A ver, voy a acudar No, 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 no